La mirada Te pides que sigamos siendo amigos Amigos para que maldita sea Que un amigo lo perdono Pero a ti te amo Pueden parecer malales Y si siendo estructurales Y hay una cosa que yo no te he dicho aún Que tú me lo sabes que sea tú Solo pones tu muerte a hacerme duro Para sentirme un poquito más seguro Si no quieres ni decir que he fallado Déjame que también a mí te he perdonado Y cuando tú dices que siento como te quiero Y que me vas con la historia entre tus pies Cada vez que te he visto llegar Al ver que no te ibas